Bienvenido a un nuevo tutorial donde veremos cómo aumentar tu nivel equipable del 42 al 50 ya que muchos de vosotros me lo habéis estado preguntando yo pues quiero ayudaros a todo el mundo pero también quiero aprovechar para daros un par de consejos muy muy importantes si estáis comenzando con las expediciones por cierto antes de comenzar recuerda que tenemos un grupo de Discord en la descripción de este mismo vídeo para que te unas y suscríbete al canal si te gusta este contenido como sabéis cuando se llega al mundo 15 y a tu nivel de personaje 30 el nivel máximo que te permite de 42 hasta ahí estamos de acuerdo ojo a no ser que lo modifiquen algún día y seguro que tienes algún arma o armadura que tiene nivel 44, 45 o más os pongo un ejemplo este pantalón de aquí pues tiene nivel 45 aparece en rojo porque yo no me lo puedo poner y esto es lo que os está pasando a muchos de vosotros y por eso me preguntáis pues bien vamos a comenzar por algo muy pero que muy sencillo que quiero que tengáis en cuenta para entender el consejo que os voy a dar y me refiero a las estadísticas del personaje concretamente al nivel máximo de objetos equipables esto de aquí que estáis viendo ahora mismo que tengo nivel máximo 44 y que nos indica pues el nivel máximo de objetos que podemos equipar en este caso pues significa que el pantalón no me lo puedo poner porque como máximo tengo 44 y el pantalón es de 45 por tanto no puedo ahora quiero que os fijéis en el nivel de objeto medio que veis aquí esto para que se entienda la media de todos los objetos que yo tengo puesto significa que algunos objetos pues puede ser de nivel 34 otros de 40 otros de 38 y como media pues tengo 39 y un detalle muy importante que mucha gente no lo tiene en cuenta es que cuanto más aumentemos el nivel de objeto medio también te bonifica es decir te potencia el personaje tanto para la salud como para el poder de anomalía como estáis viendo ahora mismo aquí a tener muy en cuenta ¿cómo puedo yo realmente subir de nivel equipable? es decir ¿cómo puedo subir yo este nivel de aquí? la respuesta es muy sencilla debemos de jugar y avanzar en los niveles de expediciones si os fijáis en esta pequeña barra de arriba os va mostrando en el nivel que os encontráis de las expediciones en el nivel máximo hasta el que podéis jugar si yo selecciono por ejemplo este mapa puedo jugar hasta el nivel 10 que por cierto para aquellas personas que no lo sepan puedo bajar el nivel con el E2 o R2 dependiendo también de la consola que estéis utilizando ¿y por qué digo esto? porque ahora con el consejo que os voy a dar lo vais a entender mucho mejor a lo que íbamos para subir de nivel a medida que tú vas jugando niveles superiores de expediciones te va aumentando el nivel máximo equipable hasta un máximo de 50 ¿y cómo podría pasar yo de un nivel de expedición a otro? muy fácil cada vez que vamos a jugar en el nivel máximo como por ejemplo en este caso en el 10 te aparece aquí abajo que si quedo en oro o en plata o en bronce me daría más 1 de rango significa que ya podría jugar en el nivel 11 sin embargo si bajo el nivel pues os vais a dar cuenta que ninguno de ellos me va a dar un más 1 de rango de hecho aquí os aparece que el enemigo y el botín va a aparecer de nivel 44 si lo juego en rango 10 y ahora os preguntaréis ¿es recomendable subir el rango de expediciones cuanto antes mejor? mi respuesta es que no y seguro que muchos pues estarán de acuerdo conmigo y otros no pero en mi caso no recomiendo que subáis de nivel de expediciones rápidamente porque cada vez os costará mucho más y cuando digo que os va a costar me refiero a los recursos y os lo digo es una locura tened en cuenta que cuando queremos mejorar algún arma o armadura que esté ya de un nivel alto nos va a pedir muchísimo recurso tanto módulo como titanio por eso no os recomiendo que subáis demasiado ¿qué ocurre? que si subís muy rápidamente de rango os va a provocar que tengáis que jugar en esos niveles altos con muy poco equipamiento o mejor dicho con un equipamiento muy débil y tendréis que aumentar ese equipamiento otro detalle muy importante es que cuando vamos a comprar a Tiago cada vez que aumentamos el rango de las expediciones tanto las armas y armaduras legendarias como las épicas cada vez os va a costar mucho más módulos ahora mismo pues cuesta poquito 3.616 pero es que puede llegar a costar hasta 72.000 ¿qué consejo os doy? cada vez que tengáis un nivel máximo yo os recomiendo que juguéis en la expedición que podéis conseguir por ejemplo oro con cierta facilidad por ejemplo en este caso en vez de jugar en el nivel 10 con este personaje aunque pueda yo lo que haría es bajar un nivel o dos de esa forma va a ser mucho más fácil que podáis conseguirlo en oro y que ganamos también con esto aparte de materiales que no nos aumente el rango de la expedición porque si al final conseguís otro material que no podéis equiparos vais a estar todo el tiempo como en un bucle ojo porque también podéis utilizar algún método de farmeo rápido como el que os voy a dejar al final de este vídeo y todo eso lo iremos haciendo hasta que ya tengáis todos los objetos al máximo nivel que os permite es decir que el nivel de objeto medio coincida con el nivel máximo y de esa forma pues me bonificaría mucho más que una vez que tengamos como nivel medio el nivel máximo con todos los modificadores que necesitamos sus atributos, todo pues de esa forma verás que al jugar al nuevo nivel de expedición que te tocaría te va a costar mucho menos que antes bueno hasta aquí el pequeño vídeo tutorial muy sencillito y yo sé que este vídeo pues no es para todo el mundo pero creo que los jugadores que están empezando con las expediciones lo van a agradecer pero bueno un apoyo como siempre viene muy pero que muy bien espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!